Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro sobre prácticas pedagógicas en espacios culturales que dimos a llamar Usted está aquí. Voy a estar invitando a algunas personas a que se sumen a mis palabras de bienvenida, pero antes voy a hacer algunos agradecimientos. Mi nombre es Ayelen, para quienes no me conocen, y formo parte del equipo educativo del Kirchner. También estoy coordinando este encuentro. Y quiero agradecerle, en primer lugar, a mi equipo, al equipo educativo. Es un placer pensar y hacer con todos ellos. Son las personas más creativas que conozco, sin duda. Y es muy inspirador ser parte de este equipo. Gracias por ser parte pensante y afectiva de este largo proceso y producción que le dio forma a toda esta maravilla que vamos a estar viviendo estas 48 horas juntes. Quiero agradecer también a todos los trabajadores del CC Kirchner por hacer esto posible, pero principalmente a los equipos que estuvieron literalmente conviviendo con nosotros para que todo esto se vea así, tan perfecto como se ve. Mira lo que es esta sala. Ellos son los equipos de comunicación. Imagino que todos habrán recibido los contenidos previos del encuentro. Son un verdadero lujo. Tenemos el podcast de Ustedes está aquí, que lo pueden encontrar en Spotify, a cargo de Anabel Castaño, que es una de nuestras hacedoras principales de este encuentro. Y tenemos también nuestro newsletter creado, escrito por Daniela Rodi, que también debe estar por allí. Quiero agradecerle a todo el equipo de comunicación y principalmente a nuestro equipo de producción, que están y estuvieron en cada detalle del armado, la técnica, absolutamente todo. También quiero agradecerles a ustedes, los participantes, por el compromiso con el que mandaron sus aplicaciones. Me enorgullece muchísimo saber que a lo largo y ancho del país existen estos proyectos culturales, artísticos, cooperativos, comunitarios y territoriales. Agradecerles a los artistas, colegas y oradores que se sumaron a esta nave, porque gracias a ustedes también el contenido de este encuentro es lo que es. Un contenido diverso, de tremenda calidad, con tremendos profesionales comprometidos con la cultura de este país. También quiero decirles que para mí, usted está aquí, el nombre, propiamente dicho, de este encuentro, además de ser una hermosa referencia al mapa de los aeropuertos y de los subtes, que inmediatamente nos introduce en una sintonía de viaje y aventura, tiene que ver con estar presentes y conectades con lo que estamos haciendo y con les otres. Y eso es lo que les deseo a todos ustedes para estas 48 horas, que estén presentes y conectades. Este encuentro, además, es una muestra de diversidad en todo sentido, pero principalmente diversidad en las formas de hacer cultura. Por último, antes de entregar la palabra, quiero hacerles un pedido, y es que jamás naturalicemos que estamos en este espacio maravilloso, que es el C.C. Kirchner, con esta arquitectura preciosa, la cual vamos a estar recorriendo estos dos días juntes. Y además, no tenemos que naturalizar que este es un espacio público y es de todes. Que absolutamente todas sus actividades son gratuitas y de una tremenda calidad. Espero puedan apropiarse y disfrutarlo, porque quienes hacemos cultura, la hacemos por, para y con la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, voy a invitar a que me acompañe a una de las posibilitadoras y magas de este encuentro, quien desde su rol en la Fundación Medifé apoyó a usted esta aquí desde sus inicios. Ella es la directora de la Fundación Medifé, Daniela Gutiérrez. Gracias, Ayer. Bueno, estoy yo acá y para no perderme, preferí también escribir dos cositas que quiero decir, para decirlas bien y a tiempo. En principio, agradecer. Para Fundación Medifé, haber estado desde el comienzo de este proyecto, trabajando colaborativamente, es una gran alegría. nos hace bien sabernos parte de un quehacer que vincula el afuera de las instituciones culturales, la calle, los barrios, los públicos, con lo que pasa dentro de ellas, lo que se da a ver, lo que se oye y cuenta, todas las experiencias posibles. Haber contribuido en que una tangencia mágica de transmisión sea posible estos dos días es una gran alegría. Quiero agradecer también, bueno, me voy a repetir, a todos aquellos con quienes pensamos y tramamos este encuentro. A Florencia González de Langarica, a Yelén Rodríguez y a Julieta Gómez Blumen, con quienes lo deseamos. Al equipo de educación y producción del Kirchner, a Liliana Piñeiro, al hermoso grupo de asesores del proyecto, talleristas, oradores y participantes del encuentro, porque ellos saben que Barthes tenía razón cuando dijo que la sabiduría es un poco de saber, algo de poder y lo máximo posible de sabor. Ellos son quienes lo vieron y nos contagiaron las ganas. También a la inteligencia y a la confianza de Martín Bonavetti, que os ofreció alojar acá la conversación sobre cultura y educación. Y al grupo de Fundación Medifé, que trabajamos juntos, porque lo hacen muy, muy bien. No pierden el humor y me acompañan en las decisiones, que no es poco. Va a haber dos días en que estemos acá, de presencias situadas, como decía Yelén, de encuentros de cuerpos y lenguajes, que en un sentido metafórico, vinimos porque algo queremos saber. Esperemos que algunos modos de saber sobre cosas que nos interesan se hagan presentes, se encarnen, tomen cuerpo. Dirijo una fundación y es en su nombre que estoy acá, porque lo que sucede estos días me y nos importa, nos hace sentido, y porque no nos da lo mismo ser parte de cualquier proyecto. En este hemos trabajado desde el primer día. Le voy a robar a María Zambrano, que es una filósofa española, que decía que en los sitios donde algo se aprende, son lugares de la voz, porque allí siempre se termina aprendiendo de oído. Y la voz es, como las huellas dactilares, una marca de la subjetividad en el lenguaje. Benjamin decía que para que algo se transmita, el lenguaje debe llevar la marca del que dice, y que en la transmisión, la lengua está ligada a la experiencia del que habla y a la experiencia del que escucha, a los avatares, en suma, de las personas. Y la voz es esa marca, esa experiencia, eso que hace que quienes hablan y escuchan, quienes dan y reciben, sean personas singulares, de carne y hueso, no máquinas comunicativas, no máquinas cognitivas. La voz, entonces, es quizás la cara sensible de la lengua. La voz es la lengua con alguien adentro. Pienso que el estar de usted está aquí podía ser la presencia como ocasión, la oportunidad para devolver al lenguaje de la educación en espacios culturales un incómodo espesor, que repensemos nuestras palabras como portadoras del sabor y la resonancia que nos gusta. Es corto. Que son necesarios. Me atrevo a nombrar como violencia cualquier querer que haga de la palabra educadora un lenguaje liso, sin mancha, sin sombra, sin arrugas, sin cuerpo. Nada enseña la lengua de los deslenguados, una lengua sin otro en la que solo se escucha a sí mismo, cuando habla, una lengua despoblada. La voz de quienes tienen algo para transmitir tiembla por admiración, por entusiasmo, con ganas, con afecto, con preguntas, de ira, con la certeza de que siempre es más lo que ignoramos que lo que sabemos. No sé, la lista de temblores es infinita. Desconfío de las voces firmes, seguras, neutras. Ojalá estos dos días sean una experiencia viva, de ensayo, de lenguas que nos entregan, de cuerpos que efectivamente estén aquí. Aquí, donde hay ganas de volver a aprender de oído. Gracias. Gracias, Dani. No bajes, no bajes. Quédate por acá, Dani. Quédate, quédate. En segundo lugar, quiero invitar a que se sume a esta bienvenida al alma mater de este encuentro, la ideóloga y una gran colega y compañera, gran profesional, con quien es un honor compartir esta coordinación. Ella es Florencia Langarica. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van? Yo también traje papeles para leer porque los nervios siempre pegan un poco. Qué bueno encontrarlos acá, reencontrarlos a muchos, conocerlos a otros. la verdad que este encuentro es un poco un experimento. Hace mucho tiempo que venimos haciendo espacios de formación y de discusión y de encuentro entre colegas que, en mi caso, muchos vienen del ámbito de los museos y de los centros culturales, pero en esta oportunidad tenemos gentes que vienen de otros ámbitos, de teatros, de bibliotecas, personas que compartimos de alguna manera un trabajo entre la educación y la cultura y esta es la excusa que nos vuelve a conectar. Cuando nosotros empezamos a amasar la idea de este espacio de encuentro que fue hace un año, más o menos atrás, sepan que, por ejemplo, el Kirchner recién estaba abriendo sus puertas a la presencia plena. Imagínense, la pandemia había dificultado muchas cosas y había mucho para enmendar, había muchos lazos, muchos vínculos para reparar en la trama de lo público y de los públicos. Por eso es una alegría vernos acá. Incluso este encuentro tenía un poco su idea de ser como un hito dentro de la conformación de esta área educativa de esta institución. Tuvimos una primera acción que hicimos el año pasado que empezó a hacer llenar a la institución de sus voces y nos empezó a conectarnos en algún punto. Hicimos una convocatoria para colegas educadores que los invitamos a homenajear los 100 años de Freire con una efeméride en acción. Muchos de ustedes participaron también en esa acción y yo salí a recoger 100 preguntas a estos educadores. Les invité a que me contaran un poco qué preguntas se hacían sobre su práctica, sobre sus espacios de trabajo, sobre sus centros culturales, sus bibliotecas, sus museos, sus proyectos autogestivos, sus territorios, sobre sí mismos. Y quiero leer algunas de esas preguntas porque creo que son preguntas que van a estar un poco flotando acá en estos días. ¿Cuáles son los diálogos urgentes que nos comprometemos a emprender? ¿Cómo seguir la teoría educativa cuando sus efectos no están a la vista? ¿Mis prácticas persiguen el horizonte de transformar al mundo o a las personas que transforman al mundo? ¿Es la esperanza al contenido o el contexto de la enseñanza? ¿Estamos preparadas, preparades para transitar procesos educativos errantes? ¿Hacia dónde? La palabra circula ¿Qué aparece en el silencio del diálogo? ¿Cómo actúan las utopías? ¿Cómo desaprender lo que está puesto? ¿Quiénes somos cuando estamos juntes? ¿Cómo articular el acto esencial de soñar colectivamente? Y la palabra colectivo la vamos a escuchar mucho y como bien ya lo comentó Ayer y también Daniela, este trabajo es la conversación entre muchos. Yo no me quiero dejar atrás con los agradecimientos especialmente a todo el área de educación con la General en la cabeza que están atrás de este proyecto a Daniela de la Fundación Medife y su equipo al Comité Hacedor que también fue un grupo que empezó a cocinar de alguna manera el marco conceptual de este encuentro entre los cuales se encuentra Germán Paley Pau Villani Daniela Rodi Anabel Castaño Dina Fisman Violeta Bronstein también ahí también la colaboración de la Dirección Nacional de Museos quienes agradecemos muchísimo y a todo su equipo porque garantizaron que pudieron participar muchos de ustedes acá así que ayer tuvieron un primer encuentro muchos de los representantes de museos nacionales que vinieron de distintos puntos del país por supuesto esto es posible gracias a todo el equipo del Centro Cultural Kirchner el equipo de producción de comunicación y el equipo de programación con Liliana Piñero a la cabeza y sobre todo nuestro subsecretario de gestión de espacios y proyectos especiales Martín Bonabeti a quien le agradezco enormemente la confianza de poder dejarnos hacer este encuentro déjenme decirle algunas cositas respecto a las coordenadas sobre lo que podría llegar a ser estos dos días y lo que no queremos que sea sobre todo en este encuentro nosotros no vamos a circunscribir nuestros haceres a digamos nuestros haceres profesionales para aliviarnos en la especificidad de lo que hacemos ¿no? esta es más que nada una invitación a arrojarnos a la interdisciplina a la posibilidad de escuchar y conocer gente que no conocemos tenemos en común como bien decía yo al comienzo que venimos y trabajamos en cultura y en educación y todo lo demás lo tenemos un poco que descubrir cuando empezamos a delinear este encuentro lo primero que intentamos fue despegarnos en gran parte de ciertos formatos que rápidamente nos ponen en automático en la escucha o en el intercambio puede haber familiaridad en algunos rostros en algunos temas en algunas instituciones que nos vinculan pero lo que esperamos que no haya sean diálogos repetidos quizá podemos hasta reírnos un poquito incluso también durante el encuentro de nuestros lugares comunes como educadores que operamos un poco en el ámbito de la cultura por eso en este programa lo que van a encontrar son conversaciones que no tienen powerpoint y son entre personas que nunca vimos interactuar entre sí esto es algo que buscamos especialmente al delinear el programa y que van a traer ángulos diferentes en el programa los talleres se enfocan en herramientas que tienen que ver con la resistencia con la resistencia de los educadores en donde aparece la escucha aparece el juego aparece la cartografía aparece el archivo aparece el error aparece la palabra las tácticas la fiesta la magia el tarot la academia las políticas públicas y la gestión todo junto mezclado porque así nos pasa un poco a los educadores siempre a este comité hacedor y a este equipo nos moviliza mucho aquello que da sentido a lo que hacemos entonces ante esta tiranía productiva que a veces suele haber nosotros intentamos responder en este encuentro con poesía y con lo público que viene a dinamizar de alguna manera estos objetivos por eso deseamos que sea un poco más difuso el encuentro que funcione un poco como catalizador de subjetividades que sea profundo que sea un poquito ambiguo en contenidos que no sea una story de Instagram que sea un poco más filosófico que sea un poco más alquímico en un encuentro entre educadores de espacios culturales no puede haber relatos sobre las experiencias que hacemos tiene que ser una experiencia y un poco lo pensamos así por eso usted está aquí se parece más a un hecho educativo en la manera en la que está delineada es un ejercicio poético como político y es una mediación finalmente entre nosotros también como participantes como bien han leído bueno un poco lo que buscamos es indagar un poquito entre cuáles son los bordes los de bordes nuestras prácticas pedagógicas sondear un poco en estas instituciones en las que operamos dónde estamos qué estamos haciendo ahora es sobre todo usted está aquí un ritual colectivo una gran sala de conversación y de acción para trabajadores de espacios culturales y como decía ahora yo estoy trabajando en un centro cultural de la ciencia me pasé al ministerio de ciencia estoy aprendiendo de muchos otros colegas que vienen de otros ámbitos como decía el biólogo chileno Baturana el aprendizaje es transformación en la convivencia y todo lo que hacemos como humanos lo hacemos en conversaciones así que muchas gracias bueno y por último pero no por eso menos importante sino todo lo contrario quiero invitar al gran posibilitador y motor de este espacio y agradecerle en nombre de todo el equipo educativo por su confianza en todos nuestros proyectos él es el subsecretario de gestión de espacios y proyectos especiales Martín Bonavetti bueno bienvenidos a todos y a todas escuchaba las palabras recién digamos primero no se trata de dejar hacer sino que me parece que hoy es un punto de llegada una construcción que el espacio de educación del Kirchner viene trabajando y de alguna forma viene reflexionando y consolidando dentro de lo que es una institución cultural de estas características ¿no? en segundo lugar cuando uno dice usted está aquí es inevitable pensar dónde estamos y producto de qué es el lugar donde estamos ayer antes de ayer en el encuentro de comunicación también surgió esta cuestión a veces pensar un centro cultural es una hipótesis llevarlo a cabo es sin lugar a dos un esfuerzo y terminarlo es un producto de un proyecto político digamos y eso es en definitiva lo que es el centro cultural Kirchner ¿no? es el producto de un proyecto político que pone a la cultura en una centralidad muy marcada cuando pensamos por qué un centro cultural producto de un proyecto político sin lugar a dudas también pensamos en la relación de las instituciones con el público con las audiencias y en el compromiso de aportar a la construcción de subjetividades porque de eso se trata la esencia de un centro cultural o una institución cultural es cierto que en el presente esta cultura audiovisual que nos rodea probablemente también nos lleve a confundir el protagonismo que tiene la emisión en relación a la recepción de lo que producimos y de alguna forma también nos lleve a a seducir esa 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 posibilidad de la vanidad del que habla o del que expresa y no el compromiso en el sentido de la escucha del que del que tenemos enfrente y a quien le hablamos y la responsabilidad en la construcción de esas subjetividades y una institución cultural tiene el compromiso de generar estas instancias de reflexión en el cual la cultura y la educación son constitutivas del compromiso histórico en la construcción de subjetividades entonces probablemente no se trata de dejar hacer sino es un producto y es la consecuencia de 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 una política de una política cultural en segundo lugar si me gustaría pensar o o contextualizar este encuentro en en una perspectiva histórica ¿no? digamos ¿dónde estamos hoy en relación a las subjetividades? ¿qué proceso estamos atravesando? y yo creo que en una perspectiva histórica está claro que hay un proceso de de desconstrucción de ciertos principios como son las audiencias masivas las crisis de los medios de comunicación masivos la irrupción de la cultura digital y el fortalecimiento de una de un concepto de fragmentación ese concepto de fragmentación también tiene su repercusión a nivel global no sólo en la comunicación sino en los procesos políticos los procesos políticos en la cual hay una crisis también de los partidos políticos en términos de qué representan cuáles son las las los públicos las audiencias masivas que antes a las cuales se le hablaba como sujetos políticos y entonces en una perspectiva histórica estamos atravesando un proceso muy complejo muy difícil de crisis y de transformación en un vicio de historiador podríamos pensar que así como la revolución francesa puso fin a un concepto de soberanía monárquica en términos de tres significantes que era libertad igualdad y fraternidad hoy los trasladamos al presente y vemos que esos significantes se han vaciado de sentido el significado se ha subvertido en el cual la palabra libertad hoy es el reservorio de movimientos libertarios y en nombre de la libertad el fascismo en Europa vuelve a estar presente no es una amenaza la palabra igualdad se ha vaciado de contenido como consigna política en la medida que las sociedades hemos naturalizado los procesos de desigualdad en los cuales vivimos vivimos en un país con un porcentaje de 45% de pobres y pareciera que eso nos conmueve en algún punto pero no nos subleva y probablemente en términos de la revolución francesa ese era un punto para sublevarse y ni que hablar de la fraternidad digamos que ha sido un significante absolutamente vaciado en relación a la competencia que impone el mercado entonces probablemente el proceso de transformación en el cual vivimos no solamente está en relación a las nuevas subjetividades sino a una disputa en términos ciertos significantes y ahí es más complejo el asunto y ahí me parece que los procesos necesitan yo la escuchaba recién a Florencia necesitan una reflexión y probablemente necesitan que desplacemos el eje sobre el cual venimos reflexionando ciertos procesos educativos y ciertos procesos de producción de nuestras instituciones y las ubiquemos en el contexto actual de disputa de sentido de construcción de nuevas subjetividades hoy nos conmoví en el diario leer que un centro de estudiantes que decide tomar un colegio es plausible de una persecución a cada uno de los alumnos en términos de una contravención con policías que van a la entonces entonces pensar en eso es pensar en el sujeto estudiante y en pensar en la disputa de sentido sobre ese significante porque si el sujeto estudiante es un individuo posible de ser penado por una contravención y no estamos construyendo una subjetividad en torno a que lo entendamos como un ciudadano de futuro que pelea por sus derechos y ejerce la legítima protesta en torno a lo cual se lo constituye como ciudadano como individuo como sujeto me parece que la situación es mucho más dramática pero muchísimo más dramática y vean que interesante el espacio en el cual esa disputa se da es en el ámbito educativo y no es menor que se dé en el ámbito educativo entonces cuando uno dice bueno usted está aquí digamos estamos en un centro cultural estamos en un lugar donde tenemos que incorporar estos debates estas reflexiones y lo tenemos que hacer con pares digamos con ustedes porque hay un hay un sentido de emergencia de este presente este presente está atravesado por una emergencia tal vez la palabra sea disputa tal vez la palabra sea sentido significado construcción digamos hay muchas palabras y yo creo que es necesario que produzcamos ciertos desplazamientos de esas palabras de esos significantes propongamos nuevos significados porque nuestro presente no está amenazado sino ya que está tomado por una nueva realidad de sentido y esa realidad de sentido es un futuro este oscuro es fundamentalmente un problema que nosotros tenemos que asumir y fundamentalmente tenemos que pensarlo en términos de 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 sentido político y ahí hay un principio de transformación entonces primero agradecerte Daniela agradecerte Florencia Julieta a todo el equipo de de educación del Kirchner agradecer obviamente siempre como decíamos recién hay mucha gente que trabaja acá hay mucho compromiso este ojalá que puedan percibir lo sé que lo van a percibir ojalá que sean dos días que se transformen en una experiencia en sí que esa experiencia sea un derecho adquirido a generar este tipo de de encuentros en otras ediciones que desde el Ministerio de Cultura nosotros como Estado Nacional asumamos esa esa responsabilidad y simplemente agradecerles porque sé que a lo largo de este año entre el trabajo propio para generar este encuentro y el interés que ustedes manifestaron y la lo complejo que es federalizar estos encuentros ¿no? porque digo a nadie se le escapa que semejante mole está en la ciudad de Buenos Aires ¿no? y cuando uno dice bueno tenemos que federalizar esto bueno tenemos que traer gente tenemos que sacar pasajes tenemos que dar discusiones toda una cosa horrible que forma parte de discusiones administrativas pero digo es el primer encuentro y depende de ustedes y de nosotros de que esto sea una experiencia que a futuro se transforme en en un lugar inevitable de reflexión de compromiso y de conclusiones así que darles la bienvenida y agradecerles muchísimo gracias muy bien antes de volver a sus lugares Martín Flor y Dani acérquense 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 tenemos que congelar este momento con una foto acá está bien sí 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 esto es como medio selfie pero pensamos que no había story en un lugar es raro sí sí me gusta medio Rosalía vieron que me encantó esto que propusiste muchas gracias bueno y ahora sí hablando de viajes aventuras aeropuertos que nos retrotraen a este hermoso título usted está aquí les pido que se acomoden en sus butacas que se abrochen esos cinturones para dar comienzo a este vuelo así que luces por favor equipo técnico atención 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 a todos los pasajeros última llamada para abordar la nave con destino incierto pero movimiento seguro les damos la bienvenida a cada uno de ustedes mi nombre es Germán Paley un pasajero más de este viaje usted está aquí el ritual presencial comienza ahora esta travesía no cuenta con tripulación ya que cada quien capitaneará su propio timón dejándose llevar y a la vez conduciendo a otros abran bien los ojos y miren a su alrededor cómo se compone el paisaje que les rodea observen recorran con su mirada ese entorno que les contiene dense el tiempo para encontrarse en miradas compartidas búsquense ahí están ahí están descubranse ustedes están compartiendo presente aquí estar aquí es el motor de este encuentro estar aquí presentes como potencia de diálogo triálogo multiálogo que motorizará conversaciones y por qué no también escucha ah y antes de dar inicio al periplo les recuerdo que nuestro movimiento no culmina en un aterrizaje forzoso solo les pedimos que se dejen guiar por la amable invitación a que constelen entre ustedes despegamos es tiempo de activar que tengan todes un muy buen viaje qué tal bienvenidos ahora sí bienvenido oficial usted está aquí a dónde están ustedes qué saben a dónde están me escuchan ahí mejor se escucha bien la organización de este evento me ha invitado a mí para establecer una suerte de ley máxima podríamos decir de constitución leyes supremas principios fundamentales eso es todo esto lo que les voy a leer el asunto básicamente esto es bien breve porque ahora tenemos que pasar a otra cosa y es así me convocaron para escribir esto yo me basé en el clasicismo francés y en la cosmonotón cosmonotón aponología del conurbano del tercer cordón de donde yo provengo que aparte es para que ustedes lo puedan entender la idea central de esto es que ustedes acaten lo que está acá que lo escuchen que podamos convivir en armonía durante dos días y que se puedan seguir determinadas normas no queremos ir a golpear la puerta de nadie bien finalmente les voy a leer espero que puedan escuchar obviamente esto trata sobre la educación ese edificio que se está cayendo día a día se desmorona y espero que ustedes estén acá para poder solucionar algo de eso y si no no sé para qué vinieron bueno voy a ser breve voy a leer la parte breve así no no me extiendo dice la educación debe ser para la liberación y o la liberalidad podríamos decir la educación debe ser progresiva y universal para todo el alumnado aquí presente y más allá también la educación debe tener una fuerte base moral para la vida y el espíritu se deben establecer los principios para la inducción la observación y la evaluación esto último es muy importante porque si no como sabemos qué rayos se llevan ustedes de acá van a estar dos días intercambiando cosas así acumulando gente versos y demás y no sabemos qué se lleva desarrollar esto es importante docentes modelo como los que en breve les presentaremos para promocionar la imitación por parte del alumnado de la audiencia a ustedes promover prácticas concretas para la iluminación total con iluminación no me refiero a la egiponía que acaban de hacer sino a ingerir conocimiento bases duras para establecer el edificio de la educación que se demorona como les decía recién instaurar el principio de ilustracionismo obligatorio durante estas dos jornadas ahí estoy mejor gestionar un vínculo necesario y esencial entre los aquí presentes Dios la patria y la familia desarrollar ¿de qué se ríe? desarrollar contenidos exhaustivos para la erradicación total de la ignorancia y por lo tanto la barbarie edificar una educación financiera para discutir la bancarización de la educación financiada por los bancos educativos esto es un quilombo bueno le queda poco futuro a este punto en general como al país ¿no? sostener un modelo de educación pública gratuita laica cristiana exclusiva moderna popular de calidad prepaga y pública otra vez generar un tipo de enseñanza abocada a la escasez de los elementos que escasean siempre así que ese punto no tiene novedad ¿verdad? y finalmente educarlos a ustedes como ciudadanos responsables para que comprendan su deber para con la sociedad aplausos ahora bien y ahora voy a tener que presentar una mesa que se llama aquí está el presente donde va a estar y creo que van a ir subiendo desde las gradas si no me equivoco ya los voy romprando así Ana Laura García puede subir por acá Ana Laura ¿estás? ah está Mariano Capone está Mariano no sé que aplauden si todavía no hablar Sergio Frugoni este vino con hinchada y frente docente disidente la moderadora es María Paula Villani que creo que está subiendo también ahí está muy bien ¿por dónde tengo que bajar? ¿por dónde tengo que bajar? ¿por allá? ¿por acá? bien bueno gracias los espero pronto me volverán a ver y espero que aprendan eduquen no sé que hagan algo ¿sí? hablen bajo porque se escucha todo acá los dejo bueno hola buenos días a todos por fin por fin nos encontramos estamos aquí estamos en el presente en esta mesa bienvenides a esta gran sala de conversación y escucha hay acción sobre prácticas pedagógicas para trabajadores de espacios culturales es un gusto enorme para mí estar acá formar parte de esta hermosa propuesta compartir esta conversación con Florencia con Marina con Ana Laura con Sergio Mariano y por supuesto con todos los presentes si bien esta parte del encuentro puede parecerse a un formato más tradicional o convencional elegimos corrernos de ese lugar con la intención de poder generar una conversación genuina con voces que llegan desde diferentes ámbitos con el objetivo de aproximarnos a nuevos cruces y nuevas reflexiones para poder pensar las experiencias y las prácticas pedagógicas en los espacios en los que nos desempeñamos la dinámica de esta mesa bueno es muy sencilla consiste en ponernos como dijimos antes en diálogos a través de algunas preguntas vinculadas con los nodos que se plantearon en este encuentro entendemos que estos nodos atraviesan mucho de la práctica de nuestra práctica en los espacios culturales del que hacer educativo situado en las instituciones en las que nos desempeñamos así que bueno vamos a continuar la conversación con los emergentes que surjan la idea es ir retroalimentándola a partir de estas diferentes miradas de los participantes y después les vamos a proponer unos 30 minutos de intercambio con todos los invitados bueno nuevamente bienvenides aquí está el presente abrimos el diálogo y damos comienzo a esta conversación le vamos a proponer para ellos irrumpir a través de dos preguntas generales que la idea es que todos las vayamos respondiendo y que tiene que ver mucho con el nombre de esta mesa aquí está el presente ¿no? ¿cuál es la forma de este presente? ¿sobre qué presente estamos trabajando? esa es la primer pregunta que vamos a plantear y la segunda es cómo son los bordes y los desbordes de la práctica educativa bueno abrimos el diálogo con quien quiera empezar Sergio ¿ahí? ¿está prendido? bueno me agarraste por sorpresa ahí perdón pensé que me tiraste con ganas de arrancar está muy bien bueno me presento mi nombre es Sergio Frugoni yo soy egresado de letras y bueno desde hace un tiempo bastante largo me dedico a cuestiones que tienen que ver con la enseñanza y la promoción de la lectura y la escritura en muchos espacios de lo que se conoce como espacios socioeducativos programas a nivel nacional acá en la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires también y desde hace unos años también estoy como muy vinculado al trabajo en contextos de encierro en cárceles del conurbano bonaerense y actualmente en un programa que se llama programa Prisma en la cárcel de Seiza que es un programa que tiene que ver con personas privadas de su libertad que tienen algún tipo de diagnóstico de salud mental y desarrollamos trabajos con la lectura y con la escritura un poco por ahí viene esta invitación que nos hicieron y que agradezco profundamente al área educativa del Centro Oculto del Kirchner a la Fundación Medifei y muy contento de estar compartiendo este espacio con estos colegas comparto un par de ideas que me dispararon las preguntas que hacía Paula y que tienen que ver con esta relación tan interesante por lo menos para mí entre educación y cultura en este tráfico entre educación y cultura diciendo sobre todo que yo hablo del lugar de la educación es el lugar en el que me identifica por trayectoria y por formación profesional y yo pensaba que un primer puente una primera relación entre estos dos ámbitos de la educación y la cultura es el uso de la palabra es la palabra la que liga estos dos espacios en tanto cultura en tanto orden simbólico en el que nos constituimos nos damos identidad construimos sentido y en tanto educación porque por medio de la palabra también transmitimos ese orden simbólico a las nuevas generaciones y ahí yo pensaba que en esta pregunta respecto del presente me parece que preguntarnos cómo nos contamos en el presente cómo nos decimos cómo nos escribimos cómo nos imaginamos cómo nos sociedad en el presente es una cuestión que a mí me interesa particularmente y ahí yo encuentro un poco esquemáticamente pero para compartir alguna idea como dos lógicas una lógica que tiene que ver con la lógica de la comunicación impersonal de la información de la circulación de datos de un uso de la palabra como dice Carlos Escler sin nadie adelante y sin nadie atrás y que asegura la eficacia del sistema y que a veces se ve también en el caso de mi ámbito por ejemplo en las evaluaciones de la compresión lectora en las evaluaciones estandarizadas de la lectura y otra lógica que a mí me parece interesante por lo menos en el trabajo que yo encaro que es la lógica de la metáfora la lógica de la metáfora que me parece que que uno si piensa en la metáfora piensa en el valor pedagógico y cultural de lo que no se entiende del todo de lo que no se termina de entender del todo y la lógica de la metáfora bueno ustedes saben la metáfora por el origen de la palabra es llevar más allá ir a otro lado y que siempre me resultó muy gracioso que parece que en el griego moderno las empresas de mudanza se llaman metáfora y me gusta como esa idea como la metáfora te lleva a otro lado te hace una casa en otro lado te traslada y me parece que que ahí hay una fuerza de los discursos no directos que no van al punto sino que dan rodeos que generan espacios de apertura ¿sí? doy un ejemplo y ya voy terminando para no acaparar la palabra en el programa donde estamos trabajando en la cárcel de Seiza estamos haciendo una revista que es fruto de un taller de escritura ¿sí? un taller de escritura que se fue conformando de a poco somos unas 20 personas ¿no? y hace poco apareció la cuestión del nombre de la revista y por supuesto los primeros nombres que aparecían eran alas de libertad y todos esos nombres que uno ya escuchó mil veces ¿no? y que en un punto adentro de la cárcel no significan nada ¿sí? y de golpe un flaco que había participado poco en un momento decía ah ¿y por qué no nos llamamos sonamos? ¿no? sonamos ¿no? y esa palabrita fue como una especie como de electricidad que recorrió el grupo ¿no? y empezamos todos a decir sonamos claro sonamos porque sonamos porque están adentro ¿no? sonamos por la voz ¿no? una voz que suena sonamos soñamos dijo uno ¿no? haciendo un juego de palabras ¿no? y ahí me parecía que hay este valor como del equívoco de la palabra que no dice una cosa sino que dice muchas era una manera también de que estábamos armando nuestro grupo y empezar a nombrarnos y a nombrarnos desde lugares que eran como muy productivos ¿no? y de hecho después apareció un editorial ¿no? donde cada uno explicó por qué sonábamos y eso ya formó una pequeña comunidad alrededor de otras maneras de usar las palabras es algo que nosotros trabajamos mucho en ese taller y que después bueno en la conversación puedo contar más de este trabajo que estamos haciendo así que bueno ahora nada más cedo la palabra a quien quiero seguir perfecto a la sigue bueno ¿se escucha bien? ¿sí? bueno buenos días un gusto formar parte de este espacio agradecer también me suma a los múltiples agradecimientos hechos al inicio este trabajo también comenzó hace un tiempo venimos ya intentando establecer unas conversaciones entre extraños como dice también Esclía ¿no? reponer ese gesto de poder pensar a través de múltiples atravesamientos ¿cómo estamos aquí? ¿quiénes somos los que estamos aquí? y me preguntaba también eso ¿no? ¿por qué estoy acá? y me parece que eso implica el gesto de poder mirarme también en una historicidad como mencionaban al inicio que viene desde hace apenas más de 20 años intentando pensar muy cerca de los que realizan trabajos y prácticas educativas y sociales en diferentes territorios en muchos casos más allá ¿no? en esto de día de los bordes y desbordes digo en aquellas prácticas pedagógicas que desbordan lo escolar que desbordan la forma de un saber curricular que no se dejan por ahí nombrar o significar por esas atribuciones de lugares ya compartimentalizados de lo educativo y que sin embargo insisten y persisten en pensarse desde un desde un sentido pedagógico y político yo trabajo en la formación de educadores de educadores sociales de colegas del campo pedagógico de educadores y educadoras comunitarias que tienen prácticas educativas en diferentes territorios en comunidad vengo también apostando a espacios de profesionalización de esas prácticas y de esos saberes bueno y es desde ahí desde donde yo puedo traer algunas cuestiones a esta conversación y me sentía muy cerca de muchas de las preguntas o inquietudes que tuvimos la oportunidad de leer que ustedes manifestaban de algunos interrogantes que compartieron con los que llegaban a este encuentro bueno entrando espero entrar en resonancia con algunas de esas cuestiones y también con algunas preocupaciones y desafíos que tienen que ver con cómo encaramos estos lugares cómo nos posicionamos en una tarea para nada simple y muy compleja y sobre todo pienso los que estamos haciendo educación cultura transmisión en un escenario como el actual y por ahí ahí remarcar algunos rasgos de cómo estamos en este presente creo que los que volvimos a las aulas a los museos me animaría a decir a los espacios de trabajo a los espacios educativos en comunidad hemos rápidamente advertido que hay algo que se modificó después de estos dos años de una manera muy radical no tengo un diagnóstico muy optimista sobre el presente y sobre todo por lo que he verificado en esta vuelta al encuentro entre los cuerpos pero unos cuerpos que están presentando creo yo mayores dificultades para la proximidad esto que sucedió en la pandemia nos levantó una barrera inmunitaria y de mucha distancia creo yo maximizado por la mediación prácticamente constante de las pantallas y de las tecnologías en nuestra vida y que ha venido a modificar y a producir efectos en el lazo social y en las subjetividades y en cada uno de nosotros muy profundos entonces esto implicó que realmente yo diría que el escenario en el que estamos hoy es de una incertidumbre absoluta que muchas de las cosas que teníamos pensadas que veníamos pensando y sosteniendo las tuviéramos que de alguna manera revisitar desde la radicalidad de este encuentro que se yo comparto un poco la expresión de Bifo de Franco Berardi en su último libro que se llama El tercer inconsciente bueno si hay un diagnóstico apocalíptico del presente es el de Bifo pero comparto esta cuestión particular en relación a cuerpos que parece que se hubiesen quedado sin piel y pienso frente a eso me preguntaba la cuestión de dónde inscribimos nuestro trabajo porque nosotros necesitamos necesariamente de la posibilidad de afectar a los otros de la posibilidad de dejar una huella de la posibilidad de inscribirnos en un nosotros y creo que hay muchas cuestiones que tuvimos que empezar a pensar casi como de cero frente a esto bueno nosotros no vamos a tener las respuestas a toda esa catarata de preguntas planteadas en los nodos efectivamente han activado son preguntas que incitan un pensamiento y me parece muy acertada la idea de un conversatorio para que justamente podamos pensarlas en conjunto y que sea una invitación verdaderamente activar un pensamiento porque creo que comparto lo que se decía al inicio hoy parece ser que es algo más urgente que nunca volver a preguntarnos sobre algunas cuestiones que ya no podemos dar más por sentado bueno esta sería como una primera cuestión luego volvemos hola que tal gusto estar acá agradecido de este espacio y de esta oportunidad bueno les cuento brevemente me invitaron acá a esto la verdad estoy encantado de compartir con todas estas personas muy interesantes está bueno un encuentro que propone una experiencia en la cual nos están fijando como ciertos parámetros para decir bueno vamos a ir hasta allá sino como este intercambio que es un intercambio colectivo me parece como muy interesante y sobre todo como estaba comentando después de estos años de pandemia y las dificultades que eso nos planteó yo vengo de las industrias culturales y creativas de trabajar muchos años en la industria de la música en el cine y en los últimos años me especialicé más en todo lo que tiene que ver con las tecnologías inmersivas la realidad virtual o lo que hoy se habla de de este nuevo paradigma del metaverso y la cuestión de la llegada de la virtualidad y que todos vamos a estar dentro de de un espacio virtual y vamos a perder estos ámbitos creo que un poco lo que estaba planteando en relación a las complejidades que traía las tecnologías las pantallas la pandemia creo que nosotros venimos trabajando fuertemente desde el lugar de industria para poder acercar un poco capacitaciones y de alguna manera utilizar la dificultad o las imposiciones que nos trae los contextos sociales y culturales y sobre todo este ámbito de pandemia que tuvimos lo que empezamos a trabajar es con la inclusión social la inclusión social no solamente desde los ámbitos más vulnerables sino también hacia la profesionalización de industrias hacia la profesionalización de generar nuevos profesionales que puedan estar aptos para los desafíos del futuro creo que la pandemia nos trajo una enorme cantidad de dificultades pero nos trajo una enorme cantidad de oportunidades de transformación social y cultural hacia distintos ámbitos hacia poder profundizar desde el ámbito de la educación que claramente la pandemia puso en jaque montones de cuestiones digo los programas educativos tardan mucho tiempo en actualizarse la tecnología avanza rápidamente y los programas educativos no están a la altura de actualizarse con las necesidades que tiene la vida cotidiana no solo el avance de la tecnología y creo que es fundamental como desmistificar un poco lo que tiene que ver con la tecnología nos va a dominar y demás no tiene que ver más con cómo nosotros utilicemos la tecnología cómo la apliquemos cómo la empleemos para qué la aplicamos y utilizarla como una herramienta como un elemento más que nos plantea más desafíos que imposiciones con esta leía un poco en el intercambio que fueron haciendo los compañeros previo al encuentro y se hablaba de esto que decía Sergio del tema de la escritura de la palabra de este encuentro cuerpo a cuerpo de la posibilidad de generar nuevos ámbitos y esta idea que estaba contando del metaverso nos plantea una cuestión digital y que uno va a vivir ahí adentro y que va a perder este espacio de intercambio y todo eso es mentira es como nosotros empleemos digo si uno quiere estar todo el día con la pantalla va a estar todo el día con la pantalla muchos de ustedes deben tener un celular un smartphone y están compartiendo están sacando fotos están accediendo a conocimiento entonces es cómo uno emplee la tecnología y cómo la aplica y si uno la utiliza como una herramienta que está bien que uno la emplee como un divertimento me parece que estas imposibilidades que nos trae la pandemia también nos invita y esta llegada del metaverso de las tecnologías inmersivas que es la realidad virtual la realidad aumentada así que son todas estas experiencias inmersivas que nos invitan a ponernos un casco o a jugar o a acceder a algún conocimiento a través de la realidad aumentada que es vincular el mundo real con algún elemento virtual digo nos permiten estar jugando lo audiovisual nos permite como aprender un montón de contenidos a mí en lo personal me pasa que tengo una hija de 12 años y que son muy visuales y que acceden a un montón de conocimientos un montón de cuestiones que son visuales que tal vez la lectura es muy importante acompañarlos la escritura pero hay todo un complemento que debe incorporar los ámbitos culturales la educación en general de incorporar las tecnologías como una herramienta que nos permite transformar realidad nos permite incluir más personas digo esto de poder estar en contacto con distintas personas en el país en el mundo en Latinoamérica es muy interesante antes de la pandemia a mí me pasaba que los últimos 10, 15 años venimos trabajando en Latinoamérica y la gente cuando te encontrabas o querías contactarte en una activa te dice no pero para qué nos vamos a contactar si no nos vamos a ver no vamos a poder tener una reunión cara a cara era como una imposibilidad hoy todo el mundo sabe que puede relacionarse que puede generar proyectos a la distancia entonces todo eso es una ganancia y muchos de los que no trabajaban con eso ahora trabajan con esas cuestiones claro que no podemos estar 10, 12 horas frente a la pantalla y no tener este intercambio con personas digo perder la humanidad pero para cerrar y y esto que nos trae el metaverso las tecnologías inmersivas nos llevan a que podemos adquirir nuevos conocimientos nuevas competencias nuevas habilidades este a través de jugar de tener una experiencia donde estemos jugando donde estemos interactuando y cada vez más nos está permitiendo como interactuar con otras personas que estén dentro de esos ámbitos digo es una herramienta más que se puede aplicar no solamente como uno plantea y puede ver hacia los videojuegos que también hay un montón de elementos educativos y formativos que tienen los videojuegos muy interesantes sino que nos permiten con esta idea de la convergencia digital meter a un montón de gente que tal vez nunca pensó en la tecnología que puede estar inmerso que puede utilizar la tecnología para aplicarla a cualquier ámbito de la cultura de su trabajo de la industria mismo de los museos digo hay como una diversidad de cosas y lo más importante es que por más que no hayan trabajado nunca con la tecnología digan no, pero yo vengo del ámbito educativo vengo del ámbito cultural vengo del museo digo hay que desmistificar un poco eso está todo ahí al servicio hay un montón de información que pueden utilizar que pueden emplear para cualquiera de las cuestiones que ustedes estén haciendo y por más que no hayan trabajado o no sepan programar pueden introducirse en estas tecnologías en general para poder emplearlas como una herramienta más gracias muchas gracias Mariano bueno les damos la palabra a Florencia a Marina bueno buenos días a todos les veo un poco borroso porque me me pega la luz en el anteojo pero ahí algo algo les veo bueno nosotros somos el frente docente disidente nuestra disidencia sexual somos un colectivo entonces por eso trajimos acá unas hojitas con algunos apuntes para intentar reponer algo que hacemos entre muchas personas vamos a intentar dar cuenta de nuestro hacer de formas de estar y crear refugio tratar de decir esas palabras que por ahí quedan debajo de otras que suenan más lindas somos parte de la comunidad LGBTT y lo tuve que anotar porque no me acordaba todas las letras BQ más porque hay muchas más posibilidades somos putos tortas lesbianas maricas bisexuales no binarias trans trabajadores de diferentes espacios educativos escuelas profesorados maestros profes con diferentes estudios y formaciones acá se nos va a escapar nos propusimos traer como una mirada propositiva y no y no tanto decir las cosas que no funcionan pero bueno es imposible no decirlas entonces en esto digo no somos trabajadores docentes maestres con diferentes formaciones estudios acuña que nos manda a estudiar todo el tiempo estudiamos un montón señora más que usted y bueno y qué hacemos nosotros intervenimos las calles marchas nos visibilizamos damos talleres de ESI nos enredamos con otras grupalidades tejemos redes hacemos política activismo no hacemos ideología de género eso lo hace lo dice la derecha es un invento de la derecha estamos en las aulas como podemos a veces mejor otras no tanto bueno somos un colectivo autogestivo interseccional tratamos de producir hacer desde el deseo el placer la fiesta usamos herramientas de las artes muchas herramientas de las artes aunque no todas las personas muy poquitas vienen del mundo de las artes y trabajamos de diferentes áreas del conocimiento producimos conocimientos en nuestro colectivo se estalla la partición de las disciplinas entonces andamos ahí entre los bordes entre saberes mixturas bueno eso y tenemos preguntas pero creo que las vamos a ir diciendo un poco las vamos a ir soltando de a poco pero una al principio que acá anotamos es cómo le hacemos tajos a la norma hace poco hicimos una intervención en las jornadas de pedagogía queer donde como una de estas preguntas era cómo hacerles tajos a la norma la heterosis norma cómo podemos transformar las opresiones cómo podemos democratizar las violencias que recaen exclusivamente sobre las disidencias sexuales qué hacemos ante la avanzada fascista y acá pensamos que es importante estar de cuerpo presente y qué pasa entre los cuerpos y cómo podemos reponer las prácticas que no se dan con palabras cómo las traemos cómo las reponemos cómo las contamos porque nuestra práctica no son imágenes digitales ni son no es sólo la palabra hay mucho más que eso entonces quizás la academia y un montón de espacios ocultan forcluyen los cuerpos ¿no? y nosotros somos trabajamos con el deseo ¿no? ¿qué hacemos con todo eso? Gracias chicas bueno a partir de ahora empecemos la conversación como 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 querramos no sé estamos acá cruzando un montón de lenguajes un montón de experiencias la propuesta es poder compartir esas experiencias y poder ir cruzando todo todo esto que traen ustedes yo me pregunto voy a ir con Sergio nuevamente este me queda esta idea de de qué sucede con la digitalidad en los contextos de encierro ¿no? cómo cómo se transita cómo cómo se incorpora no se incorpora qué sucede en esos en esos contextos sí bueno en situación de pandemia pasó algo como que a mí me pareció como bastante interesante en relación al encierro que es que se habilitó el uso de teléfonos celulares que era algo que que circula por supuesto en el encierro pero circula de manera como clandestina y no está permitido y que siempre está expuesto a la requisa del servicio penitenciario y ahí esos celulares que aparecieron aparecieron en primer lugar como contacto con el exterior y con con los familiares y con la gente que está tras los muros y abrió también un montón de posibilidades educativas nuevas en las que algunos tuvimos la suerte de de participar la aparición de internet digo una cantidad de cuestiones que abrieron esa caja cerrada que es el encierro y que en la vuelta de a esta nueva normalidad como se decía en un momento o el fin de la pandemia ahora está sufriendo como un retroceso porque claro en nombre del orden y la seguridad el sistema penitenciario quiere retirar esa ese 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 derecho que se adquirió que es el derecho a comunicarse a estar en contacto con 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 el afuera y esto es tema digo de hecho en el taller que tenemos haciendo en la revista es tema de discusión y de escritura de los presos y y me parece que también por otro lado retomando un poco lo que decían acá las las compañeras respecto de de la presencia de los de los cuerpos ¿no? en 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 encierro claro justamente hay algo de de los cuerpos que está anulado que está cercenado que está despojado de un montón de cosas ¿no? y y por lo menos en mi experiencia la lectura y la escritura muy en contra de lo que a veces se cree que son puramente actividades mentales cognitivas o individuales restituye algo el cuerpo también algo de de la voz de los colectivos del encuentro con los otros o por lo menos esa es la perspectiva en la que yo lo lo abordo y y cuento una una pequeña escena porque a veces a mí me parece que las los relatos de escenas muy pequeñas ilustran más algo que uno puede elaborar conceptualmente y tampoco le alcanzan las palabras uno de los muchachos que está en el taller se llama Javier con una vida muy complicada con muchos años de institucionalización con marcas cicatrices en la cabeza que son un poco las huellas de la violencia del sistema y de la sociedad sobre esos cuerpos en particular empezó el recorrido en el taller diciendo bueno yo no sé leer no sé escribir me estoy alfabetizando está haciendo la primaria y en un momento nos enteramos en el taller que desde que había empezado se había interesado empezar a contar cosas y él estaba en una situación en la que su hijo había sido dado en adopción porque él estaba preso y su esposa también entonces no iba a poder ver más a su hijo porque se había dado en adopción y entonces le pidió un compañero del pabellón de la celda él quería escribir una carta a ese hijo cuando alguna vez pudiera leer esa carta y se la dictó eso pasó ahí pasó por fuera del taller pero como resonancia del taller y después pasó otra cosa que es que el propósito de la producción de la revista quería contar su historia de vida y usó el mismo mecanismo se lo contó un compañero del pabellón y ese compañero que tenía como más habilidades de escritura escribió su historia y ahí la llevó a la revista y la leímos entre todos y la compartimos una historia de abandono infantil de una vida dura en la calle de recorrido en distintas unidades penitenciarias hasta llegar al programa en donde está ahora pero que era una historia de enorme potencia y ahí yo pensaba dos cosas cómo eso desafía y desborda para usar un poco una palabra que está en este encuentro las ideas usuales que tenemos sobre la escritura cómo aparece lo colectivo en la escritura cómo aparece el encuentro con los otros y la oralidad en la escritura cómo aparecen los cuerpos en la escritura y cómo ese espacio que estamos construyendo del taller volviendo a lo que decía antes es un espacio metafórico en el sentido que es un espacio que permite un traslado hacia otro lado y un reposicionamiento en este caso de Javier respecto de su historia y respecto de la escritura misma bueno Ana seguimos con el ah te tengo que pasar el micrófono para que te haga una consulta y para seguir con este eje de la dimensión tecnológica digital podemos decir que hay territorio en estos espacios a ver porque está bueno interrumpirnos y conversar pero esto hace una cosa medio estática que bueno no importa bueno qué pregunta Paulita me anoté me anoté unas cosas que después quiero retomar de lo que fueron diciendo los colegas pero retomo lo último que planteas voy a retomar la idea de la herramienta me interesa pensar la tecnología como una herramienta que al mismo tiempo en tanto la usamos la herramienta va generando como quien usa una tijera de podar y le saca un callo y tal cual sea la herramienta va haciendo algo en nuestro cuerpo y también en nuestra percepción en nuestra manera de atender va generando un efecto en nuestra subjetividad nos va modificando la herramienta interviene sobre nosotros más de lo que creemos y tenemos en general esa ilusión de pensar que nosotros somos los que a través de la herramienta le damos forma al mundo y yo digo que también hay un poco de ese efecto que sobre todo en este último tiempo porque muchas de las experiencias de la vida social y hasta de la intimidad pasaron a través de las pantallas yo creo que ese territorio se volvió algo demasiado liso y frío un territorio alisado y que no sé si hasta el día de hoy advertimos la necesidad que tenemos de relieves de mesetas de temperaturas pensaba en el hecho de que hoy creo que esta semana se levantó la cuestión de los barbijos y la necesidad de usar mascarillas como algo obligatorio en los espacios públicos quizá una semana atrás hubiésemos tenido que estar aquí todavía con los barbijos puestos y digo eso no es algo menor porque volvimos a ver volvimos a ver las bocas las bocas que son las que pronuncian las palabras hoy hablaban de la lengua volvimos a ver esos labios con los que también se pueden producir besos y encuentros y afectos y venimos de mucho despojo y yo creo que la ofensiva viral pero que no es solo viral creo que también y me gustaría nombrarlo así en estos términos es también la ofensiva capitalista vino a despojarnos de una cuestión que atañe y mucho a la sensibilidad y me parece que eso es un aspecto fundamental para quienes trabajamos en la educación y en la cultura ¿con qué cuerpo nos volvimos a encontrar después de la pandemia? me parece que hay que volver a hacerse esa pregunta y si efectivamente estamos sintiendo o no que tenemos dificultades para volvernos presentes en esos espacios por los que circulan públicos para captar la atención de esos públicos que parecen que están permanentemente sobre exigidos en esta actividad de hiperconectividad de múltiples pantallas de irrupción en la vida cotidiana bueno tiene muchos nombres esto está siendo nombrado y pensado de múltiples formas pero yo creo que hay algo también ahí de un modo en que tendríamos que pensar cómo construir sobre esto que nos encontramos sobre este nuevo escenario un territorio un territorio que tenga que ver con algo del orden de lo educativo o lo cultural para poder pensar en esos términos me parece a mí que hay que hacerse unas preguntas que hay que pensar unas condiciones hay que pensar sobre todo los cómo las formas no sé si empezamos a arriesgar algunas respuestas en relación con esto o todavía estamos en un momento de preguntarnos pero yo no sé empezaría por el hecho de estamos diagnosticando voy a seguir en el diagnóstico una de las cuestiones que me preocupa también en relación con con este territorio medio arrasado de la subjetividad o de la sensibilidad tiene que ver con la cuestión del deseo que las compañeras mencionaban recién es más con la cuestión del goce y del disfrute me parece que sobre todo tenemos que volver a pensar en qué tipo de goce y de disfrute somos capaces de promover en los espacios culturales educativos que transitamos habitualmente casi les diría que hoy parece ser algo absolutamente subversivo proponer espacios donde la gente pueda disfrutar no sólo acceder al patrimonio cultural no sólo formar parte y pensar las formas en las que lo sensible se distribuye y se reparte como dice Rancière sino también cómo se disfruta cómo se goza con ese acceso a la cultura sobre todo porque el deseo parece ser que hay una ofensiva muy fuerte contra el deseo y de tratar de desinvestir de deseo todo el campo social y incluso para quienes somos trabajadores de la cultura de la educación bueno este encuentro un poco contradice lo que voy a decir pero es una irrupción por eso lo celebro irrupción en el sentido de poder empezar a generar espacios de pensamiento colectivo con otros ahí donde algo se vuelve más urgente o imperioso de pensar y digo en el sentido de cómo abrir otros posibles para el momento en el que estamos pero sobre todo para remeter con una cuestión deseante con una una apuesta por un espacio que reponga algo de la singularidad que permita también empezar a pensar en gestos que son políticos además de poéticos y me parece que justamente habilitan a quienes estamos trabajando en torno a lo educativo y en torno a lo cultural a que algo del orden del deseo vuelva a estar presente en estos espacios de trabajo me parece algo muy necesario y me parece que hoy está costando mucho en las instituciones que esto suceda gracias Ana sí bueno de acuerdo completamente creo que hay una cuestión que tiene que ver con la participación y poder habilitar esas propuestas y creo que eso se genera en torno a abrir el juego y abrir la participación en las instituciones culturales para que ese territorio se construya digamos de acuerdo con esos relieves me parece que por ahí un poco igual sostengo que tenemos que seguir preguntándonos y construyendo y replanteándonos esto ahora me pregunto un poco a las chicas qué pasa qué pasa con la dimensión tecnológica en sus propuestas en sus articulaciones cómo cómo se vincula el frente con respecto a esta situación bueno por un lado nosotros nosotros hemos discutido mucho en relación a la tecnología y la pandemia porque habitamos un montón de espacios educativos de la ciudad y hay distritos donde no hubo computadoras y tecnología las tecnologías no llegan a todos los lugares no van a llegar sabemos que son para algunas personas no para todes entonces claro que usamos las herramientas tecnológicas pero el lápiz también es una tecnología el frente difunde sus acciones sus intervenciones por las redes pero no creamos acciones para las redes nuestras consignas tienen que ver con las luchas que acompañamos transitamos no hacemos para las redes hacemos y vemos qué compartimos cómo difundimos no 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 hacemos contenidos para las redes van a ver que mucho de lo que que difundimos tiene que ver con gráficas que están en la calle y eso que está en la calle también circulan las redes o si primero lo hacemos por las redes porque hay urgencia para decir qué pensamos y porque queremos denunciar situaciones eso después en algún momento va a las paredes de las escuelas a las movilizaciones o a las camisetas o a los parches esto de de que parece que una cosa es el cuerpo y otra es la mente es es un invento del siglo XIX con muchos muchos filósofos escribiendo al respecto pero nos nos han hecho creer que nuestros sentidos no hay una cosa es la mente y otra son los sentidos y hay un mundo de conocimientos que los aprendemos por los sentidos entonces eso como dos dos cosas ¿no? como por un lado nos cansamos de denunciar en medios de comunicación porque tejemos redes con medios de comunicación también las situaciones de las escuelas ¿no? en el distrito 19 escuelas sin computadoras un directivo consigue tarjetas telefónicas para que las familias puedan cargar créditos en el celular y poder mandarse mensajes de whatsapp con sus docentes y es sancionado ¿no? entonces ¿de qué tecnologías hablamos? ¿de cómo se democratizan esas tecnologías? sería la pregunta ¿a quiénes llegan? ¿hay una democracia con la irrupción de la tecnología? ¿a quiénes incluimos y en dónde incluimos a esas personas o nos incluyen ¿cómo son las políticas públicas sobre esas tecnologías? porque hay un decir hay una cosa que se dice que se escribe que se saca por decreto etcétera etcétera pero que después no se pone en práctica y y lo que vemos como colectivo que en la ciudad de Buenos Aires todo eso queda en manos de empresas ¿sí? y es es una política de venta de tecnologías a empresas eso sumo algo cortito estoy con muy poca voz así que bueno en línea en lo que venías diciendo como que entendemos también creemos que la potencia está en los cuerpos en el presente en la calle ¿no? como nunca dejamos de habitar las calles incluso en la pandemia las escuelas nos tuvieron cerradas en la pandemia ¿no? digo esto que se fue instalando las escuelas estaban muy abiertas garantizando un montón de derechos que no se estaban garantizando desde el Estado ¿no? y entendemos que hay una potencia que se produce en el presente o sea muchas veces somos refugio para nuestros estudiantes y eso no la virtualidad puede ser una herramienta más que acompañe pero no es la herramienta entendemos que eso que es la calle que es el presente que es el cruzarnos que son los cuerpos que es tocarnos acariciarnos encontrarnos abrazarnos ¿no? la vemos más por ahí buenísimo gracias Marina gracias Flor Mariano vas a tener que plantear tu posición ¿podemos hablar de una tensión entre exclusión e inclusión con respecto a la dimensión tecnológica? si no no puedo hablar estoy de acuerdo con todo lo que dijeron no digo de hecho nosotros trabajamos en relación a esto que estaban hablando las chicas de si la tecnología está democratizada para todo el mundo o no y si esto abre realmente esto que decía antes este horizonte de posibilidades nosotros venimos trabajando y la experiencia de la pandemia nos trajo de estar haciendo capacitaciones a distancias y planteándonos esas posibilidades desde antes de la pandemia nos trajo estas imposibilidades que hay y la posibilidad que nos dio a la vez de tener una vinculación con todo el interior del país uno viviendo en Buenos Aires muchas veces está alejado de distintas realidades pero poder interactuar y poder capacitar poder acercar distintos conocimientos nos hizo ver como un panorama bastante más amplio y entender un poco qué tipo de dificultades hay no sólo en la Argentina sino en distintos países de Latinoamérica o sea que Latinoamérica toda plantea una enorme cuestiones de imposibilidades y de problemáticas socioculturales que tienen que ver principalmente no con los recursos económicos que siempre eso está de manifiesto sino con una decisión política de cómo se incorporan las nuevas tecnologías cómo se incorporan a decisiones en el ámbito nacional cómo pasa una administración a otra y se continúan con políticas públicas que sean para el bien común y en relación a lo que dicen las chicas y a lo que pasa en las universidades en las escuelas claramente la ciudad de Buenos Aires tiene un montón de oportunidades que no tiene el interior pero creo que eso tiene que ver más con una cuestión de la decisión política de que en estas instituciones se pueden ir incorporando tecnologías que no se digo me invitaron me habían invitado a participar del Consejo Federal de Inversión este año que empezaron a hicieron unas capacitaciones donde incluyeron un fuerte énfasis en la incorporación de las nuevas tecnologías para los proyectos que se van a plantear para el año que viene y por desgracia dejaron afuera todo lo que tiene que ver con las tecnologías inmersivas algo que en estos años de pandemia era importante que los tomadores de decisiones primera, segunda y tercera línea pudieran digo no tienen que saber de ver los políticos no tienen que saber de las tecnologías no tienen que saber de todo tienen que ser buenos gestores tienen que nutrirse de buenos equipos y creo que eso es fundamental algo que no pasa no pasa ni acá y no pasa en Latinoamérica hay ámbitos en los cuales eso sí sucede pero no es homogéneo a toda la política como a toda la cuestión partidaria de un gobierno digo y lo vemos no reflejado solo en Argentina sino en distintos ámbitos que estas mismas dificultades que tenemos las tienen otros países digo países cercanos Chile Uruguay digo aún en condiciones de mejor economía tienen estas mismas dificultades y creo que digo nosotros empezamos a trasladar esta posibilidad de empezar a armar y gestar en escuelas en universidades pequeños laboratorios de tecnología digo a ver si yo doy una capacitación a distancia hablo de las tecnologías inmersivas o de la tecnología que sea en particular pero si ustedes no tienen la oportunidad de experimentar con esa tecnología ese conocimiento lo pierden es algo que se deprecia rápidamente entonces la cuestión de la experiencia de estar inmersos esta cuestión de nosotros estar discutiendo y debatiendo sobre esto en este espacio estamos inmersos dentro de este aquí y ahora en esta realidad que se plantea y está buenísimo toda la cantidad de gente que hizo el esfuerzo de venir y el esfuerzo que se hizo para que ustedes pudieran estar acá creo que hay que cambiar el chip y esta transformación de la que venían hablando del lenguaje de la cuestión de la inclusión social del entendimiento generar espacios donde podamos encontrarnos en los puntos comunes y no en las disidencias estamos todos acá y no somos amigos acá nos conocimos hoy pudimos charlar y poder vincularnos desde esta perspectiva de la necesidad que tenemos y creo que para que pueda haber esta oportunidad de las tecnologías la política en general debe tomar decisiones ya ayer no puede ver qué va a ser mañana o qué va a ser el nuevo gobierno o la nueva administración o ver qué pasa en el presupuesto tiene que haber una decisión antes que no tiene que ver con los recursos económicos para que todo esto esté democratizado y que esté al servicio de todos tiene que haber una decisión política profunda esto es lo que nos pasa y tenemos como dificultad en relación a esto que estamos debatiendo y la necesidad que tenemos es que esto suceda porque aparte la tecnología llegó para quedarse no se va a ir las pantallas no se van a ir y esta transformación y esta revolución digital no va a parar porque nosotros no tengamos la posibilidad hoy las chicas hablaban de estas cuestiones de las redes sociales digo hoy la gente piensa cómo hace para darle de comer a su familia más que la tecnología entonces hay un montón de cuestiones anteriores a todo esto que no son menores y que la pandemia nos dio un cachetazo a todos entonces todos tenemos que generar una construcción colectiva del saber y estar permeables para poder tomar lo que las tecnologías nos ofrecen pero creo que es fundamental la decisión política de que esto esté en la discusión de que esto esté en los distintos ámbitos creo que digo un ejemplo pequeño para cerrar nos pasó en el mica que estuvimos dando algunas capacitaciones y por ejemplo no se pensó en que para toda la gente que no pudo venir del interior del país pudiera acceder a ese contenido virtualmente o tal vez posteriormente para no perder estos ámbitos pero es importante como poder pensar en ese tipo de cuestiones porque si no se pierde y la experimentación es fundamental estar cuerpo a cuerpo interactuando con la tecnología con las personas este intercambio creo que es fundamental no sé si contesta un poco a la pregunta pero era un poco la idea del aporte Gracias Mariano en cuanto a esto y en cuanto al tema que nos convoca que es la educación en espacios culturales yo te quiero preguntar un poco sobre sobre si cómo la vinculación de la dimensión cómo se vincula la dimensión tecnológica con estos espacios culturales propician nuevas lecturas del patrimonio cómo es la vinculación ustedes están trabajando tienen experiencia y un poco también para abrir a la mesa la propuesta de que cada uno aborde sus experiencias de trabajo como decía antes digo la tecnología está ahí hoy la mayoría puede ser que tenga un smartphone y con eso pueden hacer muchas cosas pueden empezar a armar experiencias pueden hacer una foto 360 de este espacio nosotros estamos trabajando tuvimos la oportunidad de vincularnos con la exhibición que se hizo de Juan Carlos Di Stefano el escultor argentino se hizo en el creo que hay una obra alguna obra de él dando vuelta acá en el en el CSK y pudimos escanear su obra hubiese querido poder mostrarles después vemos de qué manera podemos enviarles para que puedan ver un poco en realidad aumentada alguna obra que se escaneó o sea que cómo se conservó de alguna manera esa exhibición en el Museo Nacional de Bellas Artes y la tecnología no está permitiendo eso como también sacar el museo y llevarlos a otros ámbitos nos permite como hacer estos tours virtuales que se empezaron a hacer con la pandemia o se usó este concepto de inmersión para poder trasladar y llevar a los ámbitos educativos para poder llevar a otros lugares de la Argentina digamos se hizo una experiencia de los parques nacionales que la pueden googlear la pueden buscar que es un tour virtual de los parques que está en 360 donde hay un montón de contenido educativo que es interesante donde uno tal vez no puede acceder e ir a esos lugares la tecnología no está permitiendo como trasladarnos o estar inmerso en otros ámbitos me parece que eso está y lo tenemos y uno puede hacer estas fotos 360 puede utilizar solamente el teléfono que tienen para hacer estas capturas o llevar ese contenido que puede haber en los museos en los espacios culturales al aula a otra provincia parece que hay que fomentar más que en estos espacios culturales se pueden hacer capacitaciones de valor que se pueden actualizar los profesionales que trabajamos en los ámbitos culturales parece que eso y saber que esas tecnologías están ahí que no es una cuestión de inversión todo lo que pueden hacer y el potencial que tienen el celular que tienen en el bolsillo es fundamental saber cómo aplicarlo Gracias Mariano Me gustaría aportar otro ángulo respecto de este tema parece que se instaló de la tecnología para ti tus preguntas y los comentarios que se están haciendo que a mí me preocupa particularmente como persona que se dedica a la lectura y a la escritura que cuáles son yo siempre me pregunto cuáles son como las condiciones que estas nuevas tecnologías las plataformas las redes cuáles son las condiciones que nos imponen respecto de la comunicación ¿no? a mí me parece que hay un problema hay algo que digo todos los que somos usuarios de redes sabemos muy bien como hay formatos retóricas tópicos temas maneras de decir que se instalan en las redes y que la mayor parte de las veces son resultan en estereotipos ¿no? digo hasta podemos pensar esto que se ha instalado últimamente respecto de lo que se llama discursos de odio que son ante todo discursos cosificantes discursos estereotipados ¿sí? y yo tengo la impresión de que muchas veces ciertos usos de las nuevas tecnologías no favorecen otra 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 manera de otros usos de las palabras ¿no? volviendo a lo que hace un rato me parece que se hace más necesario que nunca crear espacios en donde la palabra tenga otro sentido otra densidad esto que esto que decía Pizarnik de la palabra poética ¿no? la palabra que dice lo que dice y además más y otra cosa ¿no? es eso que permiten los lenguajes que abren y no que cierran no que son lineales ni literales sino que promueven otras formas de comunicarnos y a mí me parece que esos espacios sobre todo se consiguen en situaciones colectivas de lectura y de escritura de cuerpo presente de estar con otros de de la escucha y de la disposición a comunicarse de otra manera que no sea la reacción a un posteo de Facebook ¿no? Acá pensamos con con Flopo un poco que quizás recuperar alguna de nuestras intervenciones en la calle sirva un poco para ampliar ahí esta conversación también tengo una pregunta pero la dejo para después del relato en 2020 2021 hicimos una intervención invitadas por el Palais de Glass que actualmente está en la manzana de las luces a trabajar juntes con el programa educativo con Marlene Guayar y Feda Baeza y creamos una intervención en movimiento esta intervención la armamos encontrándonos en la manzana de las luces viendo lo que ahí estaba guardado recorriendo los depósitos de las obras que fueron trasladadas del Palais hasta ahí también encontramos un primer piso con un montón de otras obras que no estaban en el depósito oficial que son aquellas olvidadas y rechazadas del Salón Nacional que no los artistas no han retirado por diferentes complejidades y trabajando juntes encontrándonos creamos esta intervención que consistió en salir de la manzana de las luces con un montón de las obras rechazadas y olvidadas sacarlas a la calle e hicimos un recorrido performático por San Telmo y las llevamos al Parque Lesama pudimos hacer esto porque esas obras no están aseguradas están en la frontera de si es o no es a quien pertenecen no se pueden tirar pero tampoco se pueden guardar en el depósito oficial elegimos las que visualmente nos llamaron la atención este recorrido caminamos por lugares que ya habíamos hecho un recorrido previo que se llamó memorias resistencias y goces e hicimos este recorrido con las obras por esos puntos que tiene que ver con señalar espacios de resistencia en el barrio de San Telmo llevamos las obras al Parque Lesama sin dañarlas las transformamos las intervenimos las compartimos con la gente que estaba en la plaza y tejimos juntes una gran red con la que luego jugamos al volei y todo esto lo registramos tuvimos esto como nos invitaron y tuvimos un poquito de plata para hacerlo pudimos registrarlo más allá del celu con unas buenas cámaras con el equipo de Kerouins que hizo unas imágenes hermosas y además hicimos esto con este registro pudimos producir una pieza audiovisual que complementa eso que sucedió de cuerpo presente en la calle y fue disruptivo tuvimos dificultades les monstruis sentando la manzana a las luces después entraron muchas después de eso entraron muchos otros monstruis a ese espacio pero hubo muchas tensiones en lo que estábamos haciendo y poner el cuerpo ahí abrió lugar a que otros cuerpos puedan entrar otros cuerpos otros pensamientos o otras formas de estar en el mundo puedan vincularse con el espacio cultural mismo nosotros no hubiéramos sido la manzana a las luces nunca o sea como ¿cuál es el acceso a la cultura? ¿qué cultura consumimos? nosotros no estábamos consumiendo ese tipo de cultura y lo que está ahí guardado y nos enteramos de un montón de cosas y las disfrutamos y eso nos permitió crear y compartir con otras no sé si algo más de esto se dijeron un montón y bueno y en relación a la pregunta que me quedó antes era como que hablamos de la tecnología como un sujeto la tecnología parece que es una persona más y ¿qué comprende? ¿quién es este sujeto? ¿qué hay en esto? porque hablamos de nuestras experiencias como colectivo como individuos pero somos sujetos de este sistema y bueno la tecnología acá parece como un sujeto más y creo que es interesante develar la trama que hay en esta concepción de sujeto y la pregunta ¿la educación tiene que adaptarse a esta realidad neoliberal? ¿qué educación queremos construir? ¿la educación como sujeto tiene que adaptarse o la tecnología tiene que servirnos a nosotros como herramienta? Gracias Marina Bueno Sergio quiero volver a vos con el tema de la educación que es el eje central de este encuentro y si podés compartirnos un poco cómo se desarrolla la educación en los contextos de encierro dada la experiencia que vos tenés con poblaciones carcelarias Sí es un tema como 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 extenso y que en Argentina hay una tradición como muy muy interesante sobre todo vinculada con con las universidades públicas me parece que eso es la primera cosa a destacar muchas de las experiencias más interesantes que suceden en el contexto del encierro suceden a partir de la intervención de programas de extensión o de carreras universitarias en las cárceles que que abren como espacios distintos a la lógica penitenciaria que es una lógica que inclusive permea los espacios educativos dentro de la cárcel la escuela primaria y secundaria sobre todo la primaria de la cárcel está muy atravesada por por lógicas disciplinarias y de normalización de hecho se habla de tratamiento penitenciario que bueno que es deudor de esta lógica más normalizadora y bueno y ahí aparecen otros educadores o educadores otras educadoras que vienen que venimos de distinta procedencia de la universidad de organizaciones sociales de movimientos políticos ¿sí? que generan ahí una una brecha ¿no? un lugar alternativo a los espacios como de orden y de castigo que hay en la cárcel y ahí insisto uno puede hablar mucho sobre esto no quiero extenderme ni acaparar la palabra pero digo para responder a la pregunta que me hacían me parece que hay un punto ahí de lo educativo en la cárcel y volviendo a lo que decíamos anteriormente de los usos de la palabra que permiten justamente narrarse de otra manera que les permiten a las personas presas es narrarse de otra manera articular otro discurso respecto de ellos mismos otro discurso distinto al de la sociedad lo que dice la sociedad de las personas presas que se merecen estar ahí que se merecen ese castigo que se merecen lo peor o lo que dice el sistema penitenciario que los identifica como un número nada más muchas de las que dicen las personas presas es en estos espacios educativos nos sentimos algo más que un número y me parece que eso es uno de los efectos más interesantes de lo educativo en la cárcel así que habría muchas más cosas para decir pero bueno me parece que esto es como un primer punteo gracias gracias Sergio muchas gracias seguimos con con esta mirada sobre la educación Ana yo te quería preguntar estos espacios que nos convocan los espacios culturales los museos crees que hay una mirada estandarizada sobre las propuestas de estos espacios que hay como un discurso único que está vinculado con el contenido con el tipo de museo bueno no le vamos a echar la culpa de toda la tecnología está bueno para poder pensarnos más cerca yo creo que este sometimiento a prácticas estandarizadas permió todos los espacios sociales y culturales digamos cuando decía este replanteo en general y pensar volvimos a las aulas y no estamos de la misma forma me incluyo somos todos y también me ha pasado como espectadora como ciudadana accediendo a diferentes espacios culturales de empezar a encontrar como cierta homologación del tipo de entre comillas experiencia que se propone y eso me generó una inquietud hasta este encuentro no lo había pensado vinculado a mi rol como pedagoga digamos este encuentro me conectó esa experiencia que me venía interrogando de alguna manera con el hecho de pensarlo desde este otro lugar cuando uno hace o piensa la gestión cultural o la gestión educativa de modo que sí habría ahí algo que yo esbozaba como una preocupación que tiene que ver con las formas en que la época captura la experiencia sensible incluso en estos espacios volviéndolo un poco espacios homologables espacios que parecen listos o preparados para el recorrido de un individuo genérico que no invitan a un protagonismo a una acción que desubjetivizan podríamos pensarlo que cuando ya estamos muy al asedio de pantallas y de discursos que no ayudan a elaborar esa experiencia ingresamos a museos y nos volvemos a exponer o a sobreexponer a las pantallas sin mayores mediaciones me parece que en algún punto sí habría algunas experiencias que por ahí tendríamos que poder problematizar o pensar sobre todo para que no sean lo único digamos no porque digo pantallas no o porque esté diciendo no experiencias inmersivas sino para que no sea lo único para que eso no esté despojado de una posibilidad de una mediación por los lenguajes para que eso sobre todo porque la hipótesis digamos que uno tiene es que esta experiencia de la que venimos todos empapados por la mediación de las redes sociales las tecnologías etcétera moldea los otros espacios de subjetivación los procesa bajo su lógica no es solo que tenemos mucho de esto sino que además esto empieza a ser la lógica que metamorfosea todo lo otro entonces ¿cómo conversar con esto? ¿cómo no hacer que los espacios sociales culturales o educativos puedan introducir algo del orden de una diferencia con esta experiencia? porque si es más de lo mismo sería un problema y me parece que esos espacios tenemos la suerte de que las personas asisten con una presencia física entonces no desentendernos de esos cuerpos que se reúnen en educación y cultura tenemos esa suerte todavía están los cuerpos en reunión los cuerpos asisten tenemos una disposición a un encuentro ahora ¿qué hacemos con ellos? me parece que ahí tenemos una oportunidad muy valiosa de no devolverles más de lo mismo gracias Ana bueno ya entramos al tiempo de preguntas solamente decir que bueno que este presente que esta conversación de las que nos hemos estado nutriendo la verdad que para mí como trabajadora de un museo público que es parte del valor colectivo de una ciudad y que está en permanente construcción me interpela mucho les agradezco muchísimo creo que hay mucho para mucho para para tomar de todo esto me quedo con algunas palabras con algunos aportes con esto de Ana de crear ambientes que inviten a intensificar encuentros con otros a la atención dirigida al gesto a señales sutiles que hacen a nuestra sensibilidad con esta propuesta de Sergio de propiciar que la lectura y la escritura medien en situaciones sociales y colectivas conformando un nosotros leer y escribir como formas de construir comunidad con las propuestas de las chicas de Florencia de Marina de reponer una voz colectiva que dé cuenta de estas otras formas de ser estar y de crear refugios por supuesto también con todas las intervenciones de Mariano con pensar este más para el lado de la inclusión que de la que de la exclusión en todo lo que pueda aportar todo este nuevo paradigma a nuestros espacios y no pensarlo vacíos de contenidos sino justamente como un soporte que nos amplifique que nos potencie y que sea realmente una herramienta para para la construcción de de nuevos sentidos bueno ahora vamos a pasar a las preguntas que puedan tener sobre esta mesa bueno muy buenos días a todas a todos a todes la verdad es un momento interesante todo lo que contaron pero bueno yo les hago otra 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 diferenciación yo vengo de Santa Cruz de un pueblo de 5.000 habitantes donde no existe el semáforo donde los pibis siguen yendo a la escuela en bicicleta donde las dos escuelas primarias que tenemos en toda la población la puerta sigue quedando abierta entonces la realidad educativa es totalmente diferente y algo que si tenemos que nos pasa y nos pasa cada vez más los pibis a regresar del nivel secundario obviamente tienen que emigrar porque no tenemos universidades la provincia de Santa Cruz es bastante escueta de las ofertas académicas todos migran para Buenos Aires y nuestros pibis se enfrentan este gran choque cultural nosotros no tenemos 4G obviamente las escuelas no tienen internet entonces tenemos esta cuestión que decía Ana que lo tenemos sumamente incorporado creo que también habla de la diversidad cultural del país el cuerpo sensible el cuerpo en territorio el espacio cultural es el pueblo se construye en la calle se construye en el lago yo vengo de los antiguos tierra de la cereza más austral entonces la fruta fina los árboles la naturaleza el contexto de los pueblos originarios muy cerca de cuevas desde las manos entonces todo eso todo eso sensible a central está sumamente ligado y sumamente enraizado en las prácticas educativas pero la gran dificultad que tenemos nosotros y sobre todo es frago es la pregunta ¿cómo hacemos en esto que nosotros tenemos sumamente afianzado el choque cultural es cada vez peor y cuando los vienen los pibes para acá a estudiar se enfrentan con una tecnología que es avasallante que no se pueden adaptar mi pregunta es ¿cuál sería el punto intermedio o qué prácticas podríamos implementar en estos territorios tan lejanos de las grandes urbes con tantas ofertas con tantos museos de empezar a incorporar de alguna manera yo soy politóloga cultural hay una decisión del estado provincial municipal de incorporar tecnología pero la realidad es que por ejemplo Movistar que es la empresa la única empresa que llega a la señal no nos habilita la antena para tener 4G entonces hay como muchas diferencias pero me gustaría saber desde tu práctica qué cosas podemos incorporar para que los pibes no sientan este gran gran choque y no queden excluidos y porque me gustó esto del borde estamos limitados pero los pibes cuando vienen acá se desbordan gracias se escucha bien bueno mi nombre es Gabriela yo soy profe de literatura y educadora social he trabajado toda mi vida en Uruguay y desde ese lugar es como que donde quiero ser también inteligible para quienes escuchen un poco porque también bueno he trabajado como en el sistema educativo formal y también en lo socioeducativo porque soy educadora social y en los barrios además de la ciudad y en barrios con determinadas características nada yo me características de mucha pobreza lo que me preguntaba y un poco como viendo como la consigna que habían puesto como me había propuesto como animarme de alguna manera a pensar en los posibles ¿no? y de alguna manera me quedaba pensando como a veces como los bordes los estados de liminalidad las fronteras son como algunas semánticas que empezamos a incorporar pero después cuando hablamos o cuando enunciamos nuestras posiciones pedagógicas nos quedamos un poco como en los binarismos entonces nada esto me llama la atención como de alguna manera la mesa como que bordeó entre la tecnología sí o la tecnología no si la tecnología constituye un territorio yo ahí como que durante los escuchaba me hice como algunas preguntas ¿no? me pregunto si la calle es realmente una posibilidad para todos hoy si habitar la calle y ocupar la calle es una posibilidad para todos desde qué lugar deslegitimamos los consumos culturales que traen los pibis a la clase porque consumen y tienen expresiones culturales que muchas veces vienen desde espacios virtuales ¿no? entonces me pregunto también si la tecnología son las redes sociales yo creo que no que la tecnología no son las redes sociales solamente la tecnología son los espacios virtuales son los lentes que usamos y que también son una mediación para ver la realidad de otra manera ¿no? entonces me pregunto también si a veces la interacción si si la interacción que vemos y los discursos de odio que vemos en las redes sociales son tan distintas cuando nos encontramos con diferentes cuerpo a cuerpo ¿no? son tan no nos relacionamos de forma también hostil con las personas que son distintas cuando las encontramos en el cuerpo a cuerpo ¿no? y si realmente estamos como dispuestos a a a la o a la romantización del cuerpo del deseo ¿no? o si o la demonización de la tecnología yo creo que estamos también como en una oportunidad de pensar formas posibles que no nos lleven al negacionismo de decir esto es bueno o esto es malo ¿no? y realmente habitar los bordes porque hay una realidad que es la que tenemos y hay un presente que no podemos no mirar y la tecnología los espacios virtuales son también yo me pregunto los los espacios los contenidos libres las plataformas de acceso libre ¿no democratiza un libro que nos llega en un pdf en un mensaje de whatsapp y que no lo podría comprar un pibi de un barrio y que yo puedo ir y leerlo ¿no? ¿cómo combinamos y hacemos realmente convivir ¿no? porque una de las de las cosas que quizás hoy es de los problemas que tenemos más latentes son la convivencia ¿no? entonces ¿cómo hacemos como convivir la realidad que tenemos para transformarla ¿no? y para tener vidas más vivibles y hacer que haya vidas más más vidas más vivibles entonces ahí como que nada me hacía como esas preguntas de cómo salir justamente como de esas de esos extremos más si pensamos que a través de la tecnología o de las redes sociales ya termino por ejemplo la derecha llega al gobierno y la derecha construye sensibilidad ganó en Italia ¿no? pero los canales de Telegram entonces si la opción también es no no meterse con eso eso no más me surgió digo para contestar un poco esto algo que habían cerrado las chicas es ¿qué hubiésemos hecho en el contexto de pandemia sin la tecnología? ¿qué hubiese pasado con la educación con estos dos años? ¿sí? y en relación a lo que estabas preguntando antes creo que es una problemática muy compleja porque el acceso a internet es fundamental hoy para esto mismo que estaba exponiendo digo ¿cómo accedes a un montón de contenidos a un montón de conocimientos a esta perspectiva que se abrió con la pandemia que los museos no estuvieron cerrados muchos porque pudieron armar plataformas virtuales o pudieron armar recorridos virtuales y de alguna manera no cerraron o un montón de espacios culturales que a través de la tecnología de las plataformas digo pudieron seguir brindando conocimiento y experiencias creo que habría que ver cómo están funcionando los puntos digitales que los puntos digitales se crearon para eso ¿sí? para poder concentrar en lugares que estén aislados poder tener el acceso al internet a ciertas tecnologías a computadoras como un ámbito donde te permita como que confluya lo educativo la capacitación la experiencia lo lúdico habría que ver cómo está funcionando en la cercanía de eso el punto digital y si no habría que promover cómo se instala cercanamente un punto digital que es un instrumento político para poder de alguna manera incluir a zonas o a poblaciones donde están más marginadas en relación a esto se crearon para eso me parece que habría que ver esa cuestión creo que como ya se ha manifestado y ahora sobre todo con la autorización de esta llegada de la fibra óptica de Google hacia Argentina que autorizó la NACOM esperemos que eso traiga más posibilidades de conectividad a toda la Argentina me parece que eso es fundamental te ofrezco desde el trabajo que hacemos también tener algún intercambio para hacer alguna capacitación para hacer algún acercamiento para acercar lo que nosotros estamos haciendo o lo que vemos del mundo de la virtualidad Sí, una idea nada más me parece como muy pertinente muy acertado lo que traía la compañera respecto de que uno no puede tomar una posición binaria respecto de las tecnologías por lo menos yo no lo pienso así y me parece que claro esto llegó para quedarse y está y constituye nuevas formas de vida nuevas formas de subjetivarse nuevas formas de vincularse con los otros que en principio yo diría y sin tener ningún tipo de respuesta sobre esto lo que nos hace nos ubica en una contradicción o por lo menos a mí me parece que ese es el punto digo pienso en mi área nunca antes en la civilización se escribió tanto como ahora hay algo de las tecnologías que habilitan una comunicación escrita muy fluida muy cotidiana y al mismo tiempo yo me pregunto cómo desde mis espacios educativos contribuyo a generar escrituras más complejas escrituras que se aparten de los estereotipos escrituras que habiliten nuevas maneras de representación de uno mismo y a los demás y que requieren otro contacto y otros tiempos pero bueno esa es una pregunta que me hago yo y que me hace habitar una contradicción no una dicotomía me quedó sonando la palabra convivir más que hay como actualmente preguntas dando vuelta sobre cómo vivir juntes hay como varias personas escribiendo en relación pero me pregunto también con qué queremos convivir y con qué podemos convivir porque hay convivencias que no son posibles y sin ponerme porque podemos convivir con la derecha si hay alguien que nos o sea si hay un grupo opresor que nos violenta podemos convivir con las violencias claro que sí no nos queda otra en esa estamos pero como qué hacemos con eso gracias gracias no estás no sé si hay otra pregunta allá ve una manito bueno buenos días estoy medio dormido todavía el viaje largo soy Rosario me llamo Jorge a mí me quedó como digamos que plantean mucho las chicas me plantean más o menos la misma idea digamos a mí me quedó esta idea de pensar si desde la educación y si podemos poner también desde la tecnología se se piensan a todos todos y todes como sujetos posibles de llegar a ello llegar a la educación y llegar a la tecnología porque a veces en esa universalidad digamos perdemos las particularidades digamos y la pregunta era eso digamos pensamos a todos todas y todes como posibles que lleguemos a la educación y a la tecnología la dejo ahí tirada la pregunta esa hola que tal bueno buenas tardes un poco me fui encontrando con lo que fueron diciendo antes también sentí esta sensación como que nos estábamos como polarizando y como para meterme en el término de desbordar para no llegar a desbordar por uno u otro lado como una pregunta y como más compartir una idea en términos de las nuevas tecnologías tecnologías digitales es un presente una realidad están instaladas de hecho hay muchas infancias que crecieron nacieron en pandemia se gestaron en pandemia crecieron y crecieron con los medios digitales ahí en la mano la pregunta sería cómo podemos pensar o construir si existe esto del territorio sensible dentro de los medios digitales si tiene otro nombre o si es algo que se está construyendo cómo podemos pensarlo para trabajarlo también eso por un lado y por otro lado pensaba en esto de si bien volvimos a encontrarnos muchas veces encontrarlo no significa nada digamos creo que tiene que ver un poco lo que decía la compañera adelante de hecho ha pasado en muchas para muchas gestiones entiendo públicas sobre todo que es donde a mí me toca la pandemia también fue una excusa el espacio público se convirtió incluso en un lugar de mayor miedo salir a una plaza salir a un espacio público encontrarse con otra persona era un lugar de miedo y en muchos aspectos fue una buena excusa para no abrir espacios culturales para no invertir en esas propuestas digamos culturales y en un regreso también es como qué hacemos con esos cuerpos que se encuentran digamos hoy llegaba y me encontraba con gente de Córdoba entre ríos y que una compañera graficó muy hermosamente es decir no alcanza con seguir construyendo el concepto de cultura que teníamos antes digamos de nada sirve encontrarnos con infancias con adolescencias y con adultos hola que están simplemente siendo espectadores de un espectáculo de circo ¿no? digamos realmente qué concepto de vínculo de reencuentro y de cuerpos presentes estamos construyendo era eso muchas gracias soy Laura de Zarate también me quedaron resonando las palabras de todes y sobre todo lo que acaba de decir la compañera y pensaba en que realmente las tecnologías las nuevas tecnologías imponen ciertos formatos o sea son más que herramientas imponen su formato al contenido pero entonces pensaba cómo hacemos para generar una contracultura dentro de los medios digitales así como hoy la escuela se vuelve de alguna manera una cultura contrahegemónica a esto del instantáneo a esto del individual porque es grupal porque es que esperar porque hay que profundizar cómo hacemos también para trabajar las tecnologías y que no nos absorban estas tecnologías corporativas las redes sociales y todo lo que está preformateado desde el mercado para que se torne un lugar también como decía el compañero un lugar para el intercambio un lugar para habitar la escucha un lugar justamente para estar ahí ¿se entiende? Hola buenas sí yo quería volver sobre otra dimensión mi nombre mi nombre es Jaime Pancera algo que dijo Ana al principio y les quería preguntar quizás más por la biografía y la práctica docente de ustedes aprovechando que hay personas también de diferentes edades esto que vos trajiste un poco de la mirada de Bifo y de cierta como mirada esto un poco catastrófica y apocalíptica que aparece sobre el presente siento que es que es algo que nuestro trabajo que es un trabajo de esperanza quizás no sé si a medida que pasa el tiempo que yo me vuelvo más grande y aparece como más seguido alrededor esa idea de que el presente se nos se nos torna como más extraño quizás más difícil y más lleno de novedades que son distintas a las que conocíamos entonces un poco quiero preguntarles a ustedes cómo viven esa tensión según esto los diferentes momentos de la vida en la que están y momentos de su trabajo y de su carrera entre esta mirada como esto de apocalíptica y bueno y a la vez la elección de este trabajo también bueno gracias por las preguntas abrirían un intercambio que requeriría de una hora más como mínimo algunas ya arriesgan sus propias reflexiones que me parece que que están buenísimas y y por ahí en este esfuerzo de de tener un tiempo acotado para un intercambio entre tantos pueden quedar medio maniqueas las presentaciones o polarizadas no es ese el espíritu también coincido con Sergio en mi caso que anima a esto por eso me parece que la idea es repensar todo el tiempo las condiciones de aquello que ofrecemos con o sin presencia de las tecnologías pero y para no simplificar también admitiendo que es necesario pensar todo aquello que proponga cierta alienación en la forma de la experiencia que necesitamos y las tecnologías juegan un papel muy fuerte en esto pero no es lo único a cuestionar en ese sentido me parece que compatibilizar todo no es posible hay puntos en los que trabaja en un sentido contrario por ahí al que me parece a mí que trabaja lo educativo y ahí quiero reponer una idea que por ahí no fue lo suficiente dicha con la suficiente claridad pero que yo defino el trabajo educativo como un trabajo político y el trabajo cultural me parece que también es un trabajo político esta definición que arriesga Ranciere del reparto de lo sensible o de la elaboración de lo común me parece que hay que poder pensarla o despojarla de ese aspecto instrumental en la que en general solemos pensar la gestión educativa o la gestión cultural y volver a cargarlo de una politicidad que implique justamente esta idea de hacer presente lo ausente me parece que eso es algo que no sé si esperanza pero que a mí me ayuda en muchos momentos a encontrarle un sentido a mi tarea y esta pregunta de cómo hacer presente lo ausente tiene que ver con esos sujetos que vos preguntabas al principio quiénes son y cómo esta idea de quiénes acceden para quiénes está pensado o no el espacio la tecnología la escuela el aula cómo permanentemente hay que perforar esta idea o esta comodidad en la que a veces pensamos que estamos todos incluidos me parece que permanentemente tenemos que pensar justamente lo no sabido acerca de ese otro todavía ausente o desconocido de la escena también tiene que ver con pensar las formas en las que volvemos disponible aquello que vamos a transmitir aquello que vamos a compartir repolitizar la pregunta por las formas repolitizar la pregunta por lo estético en estos espacios y bueno con respecto a lo último que traía la compañera con respecto a cómo nos posicionamos nosotros yo creo que realmente estamos en un momento como de un barajar y dar de nuevo de mucha incertidumbre de revisitar nociones o conceptos para poder ponerlos a trabajar de nuevo no dar por sentado que hay vínculo que hay encuentro que hay común que hay colectivo sino ver cómo podemos poner a trabajar algo de la producción de este orden y cuáles son las formas en las que nuestro trabajo cotidianamente queda capturado queda alienado y qué tramas podemos ir armando con esta idea de tentativas de encuentros de algo que sale al encuentro y a la construcción de una ocasión o de una situación que no viene para nada garantizada y que hay que salir justamente en muchos casos con elementos azarosos a construirlo en situación y a pensarlo con otros y a barajarlo de nuevo yo me encuentro como un poco en esto de Lini que es un autor con el que yo trabajo mucho no sé si lo conocen poeta, educador Fernán de Lini dice que nuestro trabajo que tiene que ver más con el orden de construir tentativas dice él por este carácter incierto pero también por esta idea de lo paradojal de lo abierto de lo para nada reasegurado es como el trabajo de Penélope dice se teje de día y se desteje a la noche y es todo el tiempo un obrar incesante yo creo que lo nuestro tiene mucho en este sentido de artesanal pero no para quitarle un sentido político a lo artesanal porque me parece que cada vez más mi convicción pasa por poder ver que ahí hay unos modos de construir que me parecen de lo más interesante de lo más irreemplazable y de aquello a lo que no podríamos renunciar si queremos dar una disputa por otros mundos posibles digamos bueno Mariano querés sumar algo más no ya dijo un montón ella no solo que era algo que ya había dicho antes en relación a esto que se plantea de la tecnología que está como muy metido creo que lo fundamental es como uno utiliza la tecnología como la utilizamos los chicos nacidos en pandemia los llamados niños pandemia niños pantalla seres digitales digo tienen la pantalla desde que son muy pequeños y la tienen ahí y me parece que es como nosotros educamos a nuestros hijos no solamente en los ámbitos educativos como formadores y demás sino que es lo que hacemos en nuestras casas con el tema de la utilización de la tecnología como la utilizamos como la empleamos y como educamos a nuestros hijos de como deberían usarla antes estaban hablando de esto de las redes sociales digo hay un montón de cuestiones que se contraponen y combaten a la enseñanza educativa estos aprendizajes estos lenguajes que aprenden en TikTok en las distintas redes sociales no son complejas digo a mí me pasa con mi hija que viene con un montón de modismos y cuestiones que plantean que lo hace a través de la tecnología a través de las redes como uno va midiendo y va controlando un poco eso y va ayudando a que vayan comprendiendo creo que el trabajo que uno tiene que hacer educativo en la casa es fundamental con un uso responsable de la tecnología ¿no? Gracias Mariano Sergio Sí nada más decir un poco sumando a lo que decía Ana que me parece que estamos en una época como de profundos malestares en relación a la propia tarea al encuentro con los otros a que hay algo que no está garantizado ¿no? no sé por ahí no sé si uno hablaba podría viajar el tiempo y hablaba con alguien de hace 100 años por ahí tenía lo mismo malestar eso se sentiría incómodo respecto de su propia cultura me parece que hoy estamos en una situación como de mucha incertidumbre que nos requiere o nos demanda como creatividad ¿no? una colega de la organización Yo No Fui que trabaja con personas liberadas ¿sí? una organización de las más interesantes que trabaja con personas presas y que vuelven a la libertad esta compañía Alejandra Rodríguez dice el mundo que podemos habitar es aquel que podemos imaginar ¿no? y me parece que ahí la palabra imaginación es una palabra como de mucha potencia que hoy se nos vuelve me parece como más imprescindible que nunca porque nadie tiene la vaca atada ¿no? y me parece que que ahí sea con tecnología o sin tecnología o como sea hay un punto de reinventar un montón de cosas que y de reincomodarnos respecto de un montón de cuestiones que que tenemos asumidas y que tal vez no son como las pensamos ¿no? bueno quería comentar que como colectivo nosotros nos organizamos no es no es fácil nos organizamos en asambleas vamos como podemos cuando podemos y un poco esta sensación de que todo es un horror y que el futuro puede ser peor hacemos cosas juntas para para acompañarnos y en relación a eso por ejemplo estamos sistematizando el 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 proceso de absolución de Iggy o sea eso que pasó lo estamos estamos registrando lo que pasó para poder compartirlo con otros y ver si hacemos una publicación un podcast o algo para que no quede solo en el colectivo que estuvo ahí presente en las calles también estamos haciendo un fanzine por los 10 años de la ley de identidad de género tenemos ahí unos materiales en camino lo queríamos hacer para el aniversario de la ley pero obvio no llegamos trabajamos en las escuelas hacemos un montón de cosas a veces nos proponemos metas que se demoran en el tiempo también vamos a viajar ahora al 35 encuentro plurinacional en San Luis nos organizamos con otros colectivos también estamos pensando un festival ahora para noviembre junto a la andariega en la villa 21-24 pero no solo nosotros porque nosotros no podemos hacer todo o sea estamos tramándolo con otras personas y también estamos acá pero muchos de nuestros compañeros están acompañando las tomas de las escuelas con los pibis en la puerta o sea hacemos lo que podemos pero como que nuestra manera encontramos que en colectivo la pasamos mejor o sea porque es muy difícil la realidad gracias gracias Flor bueno gracias a todos gracias a todas a todes bueno hermoso compartir sus experiencias me quedo con estas palabras de Sergio de imaginemos el mundo que queremos habitar me parece que es hermoso y le sumaría algo que tiene que ver con activar en consecuencia cada uno desde su lugar desde sus redes desde espacios colaborativos para pensar en este mundo imaginado que queremos habitar muchas gracias 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 gracias